Hoy vamos a contarles de nuevo que la Delegación de Turismo dirigida por Eva Galindo recuerda la posibilidad que tienen todos los andaluces interesados en beneficiarse de las subvenciones de bono turístico de Andalucía, BonoTour. El bono turístico se articula como medida extraordinaria a través de una línea de subvenciones de concurrencia no competitiva que incentiva los viajes turísticos por el territorio de Andalucía de las personas con benzinda administrativa en alguno de los municipios de la comunidad autónoma y residencia legal en España. Cabe recordar que en estos momentos, debido a las restricciones sanitarias existentes los andaluces sólo podrán hacer uso de este bono dentro de su propia provincia. El plazo de solicitud finalizará el 31 de mayo. Para cualquier tipo de información pueden consultar en la web de la Junta de Andalucía en el apartado referente a este asunto.